Necesito esa modificación Este en que categoría va a entrar? Va a entrar a Stop, No Limit Que es ilimitado Categoría Pro Stop, No Limit Ahí está amigos de Locos Public Radio Tenemos a otro competidor De SPL ¿Cómo estás? ¿Ángel? Ángel López Otro integrante Del Team Sion Otro integrante Del Team Sion Estamos en la carpa De TV Drag Si no han visto Los otros videos que estuvimos grabando En este evento Ok, tenemos aquí en la línea 2 A Ángel López Tim Sion En la categoría Pro Stop, No Limit Listo Se trata de Una convivencia Competencia De puro SPL Listo Pantalla 30 segundos Llegaron de diferentes estados de la república 160.1 160.1 15 segundos Llegó gente de Michoacán De Aguascalientes De Zacatecas De aquí de Jalisco De Guanajuato Tiempo Se graba 160.1 Decibeles Amigos Les comento que Para poder venir a hacer La cobertura de este Car Show Recibimos el apoyo Patrocinio De la marca STP Especialista en material Insonorizante Al final de este video Van a encontrar el Whatsapp De el distribuidor A nivel nacional De STP Y si mencionan Que Van a hacer alguna compra Por recomendación De Logs Por el Claudio Van a recibir Un 10% De descuento En sus compras De modificado Necesito esa modificación Ahí vemos que son Subwoofers FB Son Subwoofers Brasileños Con un amplificador De la marca Mexica Nación Esta segunda prueba Ya es Con esfera En la zona de los pies Ya no se puso El sensor En el parabrisas La teoría indica Que debe de pegar Más Ok Línea 1 Tenemos a Ángel López Timción Corriendo la categoría Freestyle Frosted No Limit Listo Pantalla 30 segundos 162 162.6 15 segundos Tiempo Se graba Línea 1 Línea 1 Línea 1 Línea 1 Línea 1 Gracias por ver el video.